Muy buenas tardes, estamos aquí en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Hoy, como usted como representante de una institución muy importante como es la Canacintra, este día 4 de enero se está dando una conferencia de prensa ante los medios que nos platicara de qué es lo más importante, qué es el tema. Bueno, primeramente quiero decir que el año pasado fue un año muy deplorable para todos los empresarios de aquí de Guerrero. Pero a partir de noviembre, en el mes en que se empezó a reactivar la economía, empezamos también los empresarios a observar ya un equilibrio mejor para nosotros. Desde el aspecto de que empezó a llegar más turismo, empezó a dar más dinero y bueno, por este año vamos a lograr también a dar los servicios, a dar las normas, a dar todo aquello que repercutió en la inseguridad desde el pasado. Bueno, actualmente estamos trabajando ya constantemente con tres niveles de gobierno y realmente estamos viendo que sí existe el interés en que el empresario saque adelante a su negocio. Nosotros por nuestra parte estamos trabajando con lo que es el organismo intermedio de Canacintra y bueno, hemos logrado también ponernos rodaditos en arena y a través del acepto lograr que los empresarios de económicos, profesionales y de servicios también pudiesen reactivar su negocio y de esa forma también lograr, y en este año que estamos ahora viviendo, que es el organismo intermedio, poder resucitar un poquito la necesidad que tenemos todos, que es, bueno, tener economía para que los negocios sigan fluyendo. Pero lo que yo siempre he dicho es que la economía real de nuestros bolsillos, de nuestras empresas se verá refutada hasta el año 2013. Señor, actualmente hay algún pedimento para el gobierno del estado que comente la seguridad en el estado, no baje la guardia y siga brindando seguridad a todos nuestros turistas que viven aquí a este puerto y al estado de Guerrero? Bueno, nosotros exigimos, ¿no? Exigimos que el gobierno realmente siga con este programa tan importante y que repercute en la seguridad. Este grupo de personajes que ha llegado a reforzar la seguridad de todos los agricultores y guerrerenses fue fundamental para que la economía se reactivara. Fue fundamental para que los turistas sigan teniendo confianza en el futuro. Y fue fundamental realmente para que nuestra economía, para que la economía de los trabajadores que están al servicio de nuestras empresas, pues también fluyera. Actualmente, te decía, por la razón de pagar servicios, lo vamos a hacer en este año. Y la economía para nosotros será hasta el 2013. Señor, en cuanto a los negocios que han cerrado aquí en el puerto de Acapulco, sobre todo la mayoría de los negocios pequeños, vemos que muy pocos abrieron en este mes de diciembre que fue el que repuntó mucho aquí. Más de 500 mil turistas arribaron aquí en el puerto de Acapulco. ¿Se pretende reabrir estos negocios o crear algún plano, algún programa para poder habilitarlos nuevamente? Bueno, yo quiero decirte que los socios de Canacintra que habían cerrado su negocio, realmente reabrieron en esta temporada de San Vino. Nosotros, por nuestra parte y con la finalidad de aperturar más el negocio, por cuanto, y que están auxiliando con nosotros, estamos abriendo lo que es el centro de México, comprendo. Que es para ellos, ¿no? Es para apoyar a los empresarios que realmente quiera y tenga fe en que Acapulco está creciendo cada día, ¿no? El gobierno del Estado, por su parte, a través del proyecto productivo de la Secretaría de Desarrollo Económico, también está haciendo este punto. Está apoyando, está apoyando a la economía, está apoyando al empresario. Y nos consta que todo aquel empresario que se ha acercado, tanto a SEDECO como a Canacintra, todo el negocio está abierto y la economía está fluyendo en ello. Lo único que es muy importante es que nos acaba de decir para la actividad económica del Estado. Ustedes están preocupando por el Estado, están preocupando porque haya negocio, porque al haber negocio, pues hay empleo. Habiendo empleo, pues hay derrama de recursos, al haber derrama de recursos hay impuestos. Si no hay negocio, pues no hay impuestos, no hay nada. Entonces hay que señalar esto muy importantemente por la petición que está haciendo al gobierno del Estado, al gobierno federal, para que se rehabilite y siga la facilidad en el corte de Acapulco, para que haya negocio para todos, se les voy a entender otras palabras, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿alguna cosa? Pues señor, un mensaje para toda la gente que nos ve en Europa, Estados Unidos y Canadá, en redes arriba de un millón de gentes, agradece a estas redes que actualmente hoy es una realidad. ¿Algún mensaje para toda nuestra gente que está fuera del país? Bueno, yo le diría al turismo, ¿no? Al turismo de que tenga fe en la cultura, de que Acapulco está en el pie. De que Acapulco realmente es una garantía para ellos. Y de que si Acapulco, si México fue conocido a través de Acapulco, es bienvenido, ¿no? Lo estamos esperando. Hay condiciones de seguridad, hay condiciones para que ellos puedan pasar de vacaciones en Acapulco. Al gobierno de Acapulco, sí les pediría que nos ayude a hacer la inversión a Acapulco. Al guerrero, que nos ayude a que realmente la industria llegue a Acapulco. Que nos ayude a que los productores puedan sacar sus productos fuera del país. Y de que realmente el campo vuelve a un desarrollo regional, que es tan importante. Porque siempre hemos dicho que no es posible que tengamos un litoral tan extenso, que tengamos un campo tan extenso y no tengamos producción. Entonces, hay que apostarle a la producción. Hay que apostarle al desarrollo regional, que es tan importante para todos los militares. Perfecto. Señor, más que nada, muchísimas gracias. Su nombre y cargo, por favor. Pascual Romero García, Presidente de la delegación Guerrero. Muchísimas gracias.